El proceso de extinción de Luz y Fuerza reporta un avance del 44% en el pago de liquidaciones voluntarias, informó el secretario del Trabajo, Javier Lozano. Indicó que 97% de los jubilados ya cobraron su pensión y más de 7.000 personas visitaron los centros Opción de la Secretaría de Economía. De ellos, más de 6.000 personas se interesaron en contratarse con la Comisión Federal de Electricidad y se reportan más de 1.000 inscripciones a los cursos de capacitación de la Secretaría del Trabajo. Lozano Alarcón agregó que quienes buscan integrarse a la CFE recibirán un curso de capacitación por dos meses o bien, la Secretaría de Economía los ayudará a formar empresas que obtendrán contratos de adjudicación directa con la paraestatal. Para proveeduría de bienes y servicios, obras de construcción, mantenimiento, talleres, todas aquellas actividades asociadas, no directamente vinculadas, sino asociadas a la prestación del servicio de energía eléctrica. También explicó las consecuencias legales en caso de que el amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas proceda. No se puede ordenar, por lo tanto, la indemnización que por ley le correspondería a los trabajadores. Y entonces, solo aquellos que de manera voluntaria hubieran o acudan antes del 14 de noviembre a recoger su indemnización más la compensación adicional, tendrán ese beneficio. El Secretario del Trabajo pidió a los ciudadanos ser responsables y pagar sus recibos de luz. Mi recomendación muy respetuosa a los consumidores es que no hagan caso de ese tipo de llamados, porque lo único que puede ocurrir si no pagan la luz es que les corten la luz. En tanto, el Servicio de Administración y Anajenación de Bienes ha recaudado cerca del 10% de los materiales, herramientas y vehículos propiedad de la extinta Luz y Fuerza. Para México al Día, Angélica Melín.